¡Chila! ¡Me debilito, amigo! ¡Hola amigos de Ami y Andi! Bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy pero muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios porque juntos estamos aprendiendo a ponerla en práctica. Amiguitos, ¡corran! ¡Apran su Biblia y ábranla en el primer capítulo de Juan! Bueno, amiguitos, pues como ustedes saben, hay superhéroes, ¿verdad? De ciencia ficción y hay muchas películas. ¿Y qué nos dicen? Que cada superhéroe tiene una debilidad. En el caso de Superman, ¿cuál es? La kriptonita, muy bien. Bueno, pues así como ese superhéroe tiene una kriptonita que lo debilita, tú y yo tenemos algo parecido, solo que no se llama kriptonita. Se llama duda. A ver, repite conmigo. Duda. Muy bien. Fíjate. Vamos al versículo 12. Yo te pido, por favor, que en casita puedas leer del versículo 1 al 18. Léelo con tus papis, aclara tus dudas, pídanle a Dios que Él se revele, que Él revele su palabra a su corazón. Pero el versículo dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, amiguito. Tú y yo no fuimos un accidente. Si alguien te ha dicho que fuiste un accidente, que tus papás se casaron porque tú ibas a venir a este mundo, ¿qué crees? No fuiste un accidente. Dice aquí la palabra que fuimos engendrados, o sea, fuimos creados en el vientre de nuestra mamá por voluntad de Dios. Jesús, ¿ok? Pero ese es otro tema. El tema hoy es el versículo 12 que dice que a los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. ¿Tú has recibido a Jesús en tu vida? Dice, a los que creen en su nombre. Su nombre que es sobre todo nombre, o sea, Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es el puente que nos lleva al Padre. O sea, si crees en Jesús, en que Él es el Hijo de Dios, en que Él vino a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, para podernos dar el regalo de la salvación. Bueno, si tú crees, ¿qué crees? Que te ha dado potestad de ser hecho Hijo de Dios. ¿Qué es potestad? Potestad es que Dios te dio el poder, te dio el derecho, la autoridad, el privilegio. O sea, te dio el regalo de ser hecho Hijo de Dios. Entonces, amiguito, tú y yo, si somos hijos de Dios, imagínate, o sea, nuestro papá es Dios. Nuestro papá es el creador del universo. Nuestro papá es el todopoderoso. ¡Guau! No, los superhéroes se quedan súper cortos, amigos, súper cortos, contigo y conmigo. Eso es otro tema de otro devocional. Te voy a decir todo lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Pero, fíjate muy bien, si tú y yo olvidamos quién es nuestro papi, haz de cuenta que nos pusimos junto a la criptonita y nos debilitamos todo. Nos debilitamos porque se nos olvida quiénes somos en Cristo. En Cristo somos hijos de Dios. Entonces, amiguito, ¿qué crees? Te tengo un consejo. Aléjate de la criptonita ahora. Ahora, aléjate de esa criptonita llamada duda. El diablo viene a poner duda en nuestra vida para que nos apachurremos, nos pongamos tristes, nos sepamos quiénes somos. Así que tenemos que recordar quiénes somos. No somos cualquier superhéroe ahí inventado por una persona con poderes que no son reales. No, somos llamados, somos hechos hijos de Dios y la duda es esa cosa que nos debilita, nos pone tristes, nos desanima, nos hace pensar que no valemos nada. Así que, amiguito, tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy mismo. ¿Quieres saber cuál es? Entonces, aléjate de la criptonita. Aléjate de esa duda. Porque si dudas, pues no crees en el poder de Dios, piensas que todo te va a ir mal, o puedes pensar que, ay, ¿para qué oro por un enfermo? Dios no lo va a sanar. No, 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 no podemos permitir esa duda en nuestra vida, amiguito. ¿Qué te parece que quitamos esa duda de nuestra vida? ¿Te parece? Cierra tus ojitos. Papito lindo, gracias, porque por medio de Jesucristo somos hechos hijos. Tú nos has dado el poder de ser tus hijos. Te pedimos, papi, en el nombre poderoso de Jesús, danos la fortaleza, el entendimiento para alejarnos de esa duda. Papito, sella tu palabra en el corazón de nuestros amigos. Da testimonio de tu palabra, da testimonio de esto que nos acabas de hablar hoy, de que por Jesucristo tenemos el poder de ser tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día. Y acuérdense. O sea, en cuanto percibas kriptonita, o sea, en cuanto percibas duda, aléjate. ¿Ok? Adiós. Amiguitos, recuerden orar por todas las naciones para que conozcan a Jesús. Amiguitos, 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 amiguitos. ¡Gracias!